Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación de Casanare y el Hospital de Yopal, se inauguró la Unidad de Cuidado Intermedio y Básico Neonatal que beneficiará a niños y niñas del departamento que requieren de atención especial. Tenemos una capacidad de 8 pacientes en la Unidad de Cuidado Intermedio y la Unidad de Cuidado Básico que va a prestar un servicio alrededor de 240 pacientes mensuales que ya no van a ser remitidos, que van a ser atendidos con prontitud y con la mayor idoneidad por nuestros especialistas, por nuestros pediatras, por nuestros médicos neonatólogos. Esto es un logro muy importante para la salud del departamento y de toda la brinoquía. Es un gran logro que se pueda contar con este servicio porque ya nuestras mamitas no se van a tener que desplazar a otras regiones para obtener este servicio. Felicitaciones, acá unas personas hicieron parte de este proyecto tan bonito que con muy pocos recursos pero se llegó a cabo en muy poco tiempo y felicitar también al señor gobernador porque en cabeza de la administración departamental y de los diputados, las cuales aprueban todos estos proyectos, se puede llegar a estos logros tan importantes.